La verdad es que estábamos esperando con muchas ansias, hace mucho tiempo que queremos este equipamiento. Fue una gestión larga, pero bueno, pudimos concretarlo, digamos. Así que estamos felices de que haya llegado y que es un servicio esencial para la población de Puerto Madre. Doctora, uno habla del tomógrafo y la consulta es, ¿qué demanda hay en el hospital? Porque este tipo de servicios se estaba haciendo en el sector privado, ¿verdad? ¿Qué tipo de demanda hay? Más o menos nosotros tenemos, que es lo que se está autorizando ahora hacia el privado, son 150 tomografías por mes. Pero eso está limitado porque tenemos una lista de espera importante. Esto es lo esencial, digamos, lo que se hace de urgencia es eso. De ahí nosotros estimamos que hay una mayor demanda que todavía el hospital no está pudiendo solventar, cubrir, porque no daban los costos de esta prestación, digamos, en el servicio privado. Los pacientes en estados muy graves, muchas veces no es posible poder trasladarlos fuera del hospital porque implica un riesgo muy grande y muchas veces quedaban sin diagnósticos adecuados porque no se podía confirmar lo que uno estaba sospechando. Ahora esto, en esas circunstancias, el traslado dentro del hospital es muy cerca, digamos, está cerca de la guardia, cerca de las terapias, con lo cual es muy fácil, digamos, para hacerlo, aunque el paciente esté grave. Y, bueno, le da la posibilidad de hacer diagnóstico en cualquier estado, digamos, y a cualquier hora, ¿no? Que eso también era un problema que teníamos con el privado, que después de las 8 de la noche no teníamos más prestación y había que activar toda una situación para ver dónde nos podían hacer el estudio.